El leano Rippey no recoge más, ya nunca más, el arroz después de las bodas Y en el cielo de diamantes, Lucy, ya no brilla más, el sargento Peppers no dirige más Su banda de corazones solitarios, y en la plaza una guitarra, llora por su amigo George Una gaviota vio, hundido en el mar azul, un submarino de color limón Ver que escapaba una canción No, 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 no Michelle ahora es la gorda Michelle, pobre Michelle que lava y surce todo el día y recuerda todavía después que monte bien son ya se escaparon muy lejos de aquí las canciones más hermosas las recuerdo y una clave de sol me ilumina el corazón una gaviota avión hundido en el mar azul un submarino de color limón del que escapaba una canción Paul John, Georgie, Ringo, goodbye Paul John, Georgie, Ringo, goodbye hello, hello I don't know why you say goodbye goodbye, goodbye, goodbye no sé por qué decir adiós cuando una clave de sol me ilumina el corazón paul, 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 paul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!